En el Pulso de la Opinión les preguntamos en la calle a los ciudadanos qué piensan acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz busca darle un trato judicial igualitario tanto a la fuerza pública como a los guerrilleros de las FARC por crímenes de lesa humanidad. Es necesario que se utilice el mismo rasero para juzgarlos. Fueron tanto los unos como los otros los que hicieron o dejaron de hacer. Los dos son actores del mismo conflicto, entonces considero que iban a ser juzgados de la misma manera. No puede haber diferenciación de la justicia para el que tiene uniforme. No estoy de acuerdo, porque no se revolven los militares con los guerrilleros, son muy independientes, son diferentes. Sí, estoy de acuerdo, delito es delito, tanto para los unos como para los otros. Sí, sí estoy de acuerdo, que sean juzgados con la misma ley. Si tenemos ganas de verdad reconciliar al país y tenemos ganas de perdonar a aquellos a quienes tanto han hecho daño, pues las fuerzas militares igual estaban cumpliendo su labor y tienen derecho a acceder a estos indultos. No estoy de acuerdo, porque ellos están en defensa del país, están en defensa del pueblo y se vieron obligados a proceder en esa forma. Algunos de los representantes a la Cámara se manifestaron respecto al tema. No comparto que vengamos a igualar a la policía y al ejército que vienen cumpliendo unas obligaciones estatales, que vienen cumpliendo la norma, que vienen dentro de la legalidad, que los igualemos a juzgarlos, judicializarlos, castigarlos y sancionarlos, igual que a un guerrillero que ha estado por fuera de las normas. Lo primero que tenemos que tener claro es que aquí en ningún momento estamos igualando a nuestras fuerzas militares, a la guerrilla de las formas exactamente que es con quienes se celebró el acuerdo de paz.